Las puertas se abrieron en punto de las 11 de la mañana para que el público pudiera disfrutar del último día de la convención anual de cómics CONKE 2018. La mayoría de las personas aprovecharon para conocer las diferentes actividades que ofreció la plataforma Netflix que destacó al ser la más visitada de esta edición. Los asistentes también pudieron tomarse fotografías en el trono de hierro de The Game of Thrones con los personajes de Hotel Transilvania, entre otros. Con información de Armando Pereda e imágenes de Rodrigo Colín, enviados por Jiménez.